El nuevo billete en Perú. Amigos, ya que estamos en Fiestas Patrias, vamos a hablar brevemente de algo interesante y que vemos todos los días. Aquí tenemos el billete de 50 soles con la imagen del escritor Abraham Valdelomar. Un billete bonito, aunque yo les voy a ser sincero, prefiero los anteriores modelos que ahora ya casi no los encuentras en ningún lado, que estuvieron durante muchos años, ¿no? Pero bueno, este tampoco está del todo mal. Y por supuesto me agrada bastante que este gran escritor esté en el billete de 50. Sin embargo, en los últimos años se están haciendo otras ediciones que igual están en circulación junto con estas, no es que una anule a la otra o la reemplace, con otros personajes, ¿no? Y justamente hoy me toca esta belleza. Una de las personas que yo creo que más se merece estar en un billete del Perú. María Rosborowski, historiadora que ha marcado a generaciones con obras tan emblemáticas como la historia del Tahuantinsuyu, que yo no solamente tengo un libro de eso, lo tengo por partida doble. Uno porque ya lo leí bastante y está como que ya un poco gastadito, y el otro para la colección ahí en la biblioteca. Esta gran mujer fue alumna libre en San Marcos y tuvo el privilegio de estar en una época en la cual ahí, tal como ahora también, pero en ese tiempo incluso con un destaque histórico, pues, nunca mejor dicho, habían eminentes figuras que le dieron cátedra. Así que, bueno, ya está aquí. Este billete realmente no sé si gastarlo, obviamente lo voy a gastar porque no tengo plata. Este, está hermoso, está como para enmarcarlo. Y aquí a la espalda tiene una muestra de los animales más hermosos que hay en nuestro territorio nacional. El jaguar, también conocido como otorongo, y al costado, uno de los ejemplares vegetales también que caracteriza las altas cumbres andinas. La puya Raimondi, que lleva también el nombre de un personaje capital en la historia relativamente reciente de nuestro país, ¿no? El gran sabio italiano Antonio Raimondi, que puso nombres y sobrenombres, por ejemplo, a ciudades en el callejón de Guaylas, por ejemplo, por eso a Caras se le conoce como Caras Dulzura, y así todo ello. Un hermoso billete, pero aún así el billete que más me gusta de los nuevos es el de cien soles, con el gran inventor peruano Pedro Paulet. Este hombre que fue precursor de la era espacial. Y sin embargo, como desgraciadamente, y eso también nos debe llamar a reflexión en estas fiestas patrias, dicen que un peruano es el peor enemigo de otro peruano, ¿no? Desdichada frase, pero no por eso menos cierta. Paulet hizo sus diseños, sus inventos en realidad relacionados a la cohetería, que podrían haber hecho que Perú fuese el primer país, o al menos uno de los primeros en llegar al espacio. Sin embargo, los políticos de la época, los científicos de la época en Perú, lo miraron con desdén y pensaron que era una persona que estaba pues ya con una imaginación demasiado afiebrada. Pero el destino fue el que le dio la razón. Al final se basaron en lo que él pues había presentado, había en realidad pues inventado. Y fueron otros países los que llegaron al espacio. Y Perú, pues bueno, como sabemos, todavía no llegamos a la luna. Es una reflexión para estas fiestas patrias. Qué hermoso billete. Cada vez que veo un Pedro Paulet, de acuerdo del espacio, y realmente es hermoso haber nacido en este país. Pero mejoremos como peruanos, por favor. Saludos y felices fiestas patrias para todos.